Más allá de alguna reunión informativa dentro de la legislatura, no ha habido verdadera participación, no sólo de las fuerzas políticas, sino tenemos entendido que tampoco se ha convocado a las iglesias, tampoco hubo verdadera participación de los distintos organismos que tienen que ver con las niñez, tampoco hubo un debate serio para con los niños, para con los padres. Creemos nosotros que los padres tenemos derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos, y más cuando se está tratando de un pacto que va a regir los próximos 10, 20, 30 años en la provincia de Jujuy. Tenemos derecho a decidir sobre qué educación le quieren o van a recibir nuestros hijos, tenemos derecho a exigir una verdadera participación de todos los jujeños que entendemos no se ha dado. Ya en el año 2017 también hacíamos la advertencia que todo pacto por la educación para tener seriedad debe estar distanciado de las fechas electorales. Por eso nosotros creemos que este no es un verdadero pacto, es una decisión unilateral de un gobierno, enmarcado además en el día a día en un montón de decisiones arbitrarias que viene tomando el Ministerio de Educación, como el cierre de escuelas, como la persecución docente, y otras cosas que hemos ido marcando a lo largo de la gestión. No hay un verdadero diagnóstico de cuál es el, que era otra de las cosas que exigíamos, un verdadero diagnóstico de cuál es el estado edilicio de todas las escuelas en la provincia de Jujuy. Es decir, esto hace falta tomarlo con seriedad, y creemos que el gobierno de la provincia no lo está tomando con seriedad, ¿no? Para saber cuál es el estado de situación de la educación en Jujuy, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico, con cuáles son las falencias edilicias, tenemos entendido que hoy en día hay muchas escuelas que no están en condiciones de iniciar su ciclo lectivo en el próximo mes.